Con seis minutos en el país, hace instantes nada más nos llegaba una información de que internos del Servicio Penitenciario Provincial estarían por iniciar una huelga de hambre porque no les estarían dando las salidas transitorias. Estamos charlando con uno de los internos, él se llama Víctor y a quien vamos a saludar que amablemente nos ha atendido. Hola Víctor, buen día. Sí, hace un año y medio que estoy saliendo, estoy en la extensión de horas, hace un año y medio, y no tengo problema de llegar tarde, estoy por cumplir la condena, me faltan tres meses y medio para cumplir directamente, tendría que estar en libertad, máxima conduta, y no soy yo solamente, hay mucha gente que directamente no sale de ningún permiso de ninguna clase. Un mes, dos meses, tres meses, gente de 70 años que tiene que estar en libertad, cosa que no se respete con el penal, y gente ciega que hay que servir de inmuncama, los mismos presos también servimos de inmuncama, la gente que nos ve, ayudándolos, porque el Servicio Penitenciario no está a este cargo, es lo que hacemos nosotros. ¿Cómo está? ¿Cómo es la situación? Y para llegar a tener que tomar medidas, ¿están pensando tus compañeros Víctor en una huelga de hambre? Para mí ver, quieren que haya una huelga, que quemen colchones, para decir, no, lo hicieron los internos. No, para mí el Servicio Penitenciario está buscando una relación de los presos, porque tendría que, ya, hay un montón de gente que tiene que estar en libertad, como sé yo, casualmente. Soy, por lo menos, digo la causa, que me robé una vaca, y a un expediente penitenciario le dieron tres años, y a mí me dieron seis y seis, seis años y seis meses. Por ser pobre, hay diferencia, me parece que hay una diferencia muy grande. ¿Cuánto te falta a vos para cumplir la condena, Víctor? Tres meses y medio. No te falta nada. Repetime cuál es la situación y qué es lo que hoy están pidiendo desde el Servicio Penitenciario. Bueno, hay mucha gente que directamente no sale ninguna clase de ningún permiso. Y bueno, que lo ejercen a la otra gente, estamos de igual que hay hambre, que si hay un montón de problemas. Por ahí, si hay un problema, póngale, yo estoy por salvo. Y si me meten un problema que justo tomen el padellón, que no podamos salir, porque no le están dando nada, nada. Y dicen, no, mañana te voy a resolver, la semana que viene te voy a resolver. El juzgado directamente no da nada. La señora Molina, la jueza, que está de plazada, que hace más o menos un año y medio que le estoy pidiendo extensión, y nunca lo tuve. Actualmente, el empleado mío fue como cinco o seis veces, la señora Villegas, el director, no sé si hace el juez, dice, no, yo te voy a dar las cosas, directamente voy a hablar con él, no, no te puedo atender. A la señora Molina, hace un año y medio, y no le conozco, nunca le vi la cara. ¿A quién, perdón? A una jueza, señora Molina se llama, jueza de sentencia, y a esa señora nunca la vi. Bien, cuando vos decís que pedís extensión de hora, ¿a qué te referís? Sí, hace un año y medio que pedí extensión de hora. O sea, los papeles se cancharon, se vencieron en el juzgado, los mandaron de vuelta, que se vencieron, no me dieron beneficio. Me mandaron hacerme una experiencia psicológica, y no pasó nada, estoy esperando todavía eso, pero hace un año y medio, señor. La extensión de hora es la que vos pedís más tiempo para estar afuera, para trabajar, ¿a eso te referís? Claro, es casualmente, si estoy trabajando, en vez de mejorarme, voy empleándome, porque tengo un gasto, el taburo medio día, hace un año y medio, el señor me necesita todo el día, y estoy trabajando desde medio día, porque no me dejan salir más tiempo, porque la señora no tiene tiempo a resolver. ¿A qué te dedicas, Víctor? ¿En qué estás trabajando? En un comercio, ahí le ayuda al señor acá, de verdulería, negocio tiene acá, y se hace mueble, y en la parte de atrás por ahí le llamo, estoy haciendo algún mueble, haciendo algo, porque trata de ganarme, para ganar una moneda, soy mueblero, se hace cualquier tipo de mueble. ¿Tenés familia? Víctor, ¿qué dicen las familias? Tengo tres hijos, y por ahí me necesito, por ahí que les tengo que comprar un libro, que no me alcanza, no me alcanza, no sé cómo hacer, para trabajo medio día, calculo, me gano 5.000, 6.000 pesos por mes, ¿ustedes le alcanan 5.000 pesos, 6.000 meses por mes para vivir? No, ni hablar, a nadie hoy, hoy a nadie, a nadie. ¿Cómo es esto de salir y volver? ¿Qué es lo que te pasa por la cabeza todo ese tiempo? Sí, mal, estoy mal, porque me hice un error que tuve, y bueno, qué sé yo, estaba mal y sigo mal, ¿no? Porque no tengo extensión de hora, nada, estoy esperando hace una banda de tiempo, una extensión de hora, y aparte estoy hecho las cosas, está bien. Y el error ya lo hice, ya no lo voy a volver atrás, pero quiero hacer las cosas bien, porque ya fue el problema que tuve y no lo quiero hacer más, ya para mí quiero trabajar ahora. ¿Cuántos años tenés, Víctor? 44 años. Bien, sos muy joven, sos muy joven. Bueno, yo te agradezco muchísimo, sirve mucho que vos salgas al aire con nosotros para contar algo que por ahí a los medios no les llega, ¿no? ¿Cómo es la situación hoy con los internos? Bien, bien, bien. No, hay muchas cosas que por ahí nunca se le dan luz, hay un problema de algunos que castigan, nadie sabe, lo matan a palo, o se quema porque no le dan beneficio. Muchas cosas hay, porque de repente todo pasa así porque no lo atiende el médico, yo tomo una citirina para el estómago, la acidez, los nervios, no sé. Hay un mes y medio que en el servicio de atención no hay, la tengo que comprar yo. Hay muchas cosas. Por ahí el médico no los atiende y eso de aquí. Bueno, pasa un montón de cosas. Bueno, te agradecemos muchísimo que hayas conversado con nosotros y vamos a estar en contacto, Víctor. No hay problema, no hay problema. Muchísimas. 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 Ya quiero salir, pero a ver si... Hola. Estoy esperando a ver si puedo salir, porque me falta un poquito y aparte me corto bien, no sé qué problema hay. Bueno, vamos a estar en contacto, Víctor. Muchísimas gracias y bueno, muchas gracias. Muy amable.